En Michoacán, el Día de Muertos es una tradición centenaria de los pueblos purépechas que ha rebasado fronteras y esa noche los camposantos se cubren de velas, oloras en pazúchil, incienso y copal, para darle la bienvenida a las almas que vienen por unas horas a recibir sus ofrendas. Los familiares de los difuntos aguardan con entusiasmo la visita de sus seres queridos para recibirlos con fruta y comida, que en vida era su predilecta. La creencia que tenemos en esta noche es traerles la ofrenda de las cosas que más en vida les gustaron. Por ejemplo, a los niños se les lleva dulces, a los adultos se les lleva fruta, pan y pues la luz significa la iluminación a que vengan aquí a donde están ellos. En el municipio de Tzintzunzán, Michoacán, cuando los familiares colocan un arco cubierto de flores de cempasúchil sobre la tumba, significa que es el primer año de ofrenda del difunto. Cuando nos llevan el arco, los padrinos les hacemos una comida, les invitamos un taco y ellos llevan música y ahí llevan el arco, lo llevan con cohetes. La esencia más pura de estas fiestas se observa en las comunidades indígenas y pueblos de Michoacán, donde las personas del país y el extranjero se dan cita para ser testigos de la magna festividad. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.